bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía en este día les quiero hablar a todos ustedes sobre algo bien importante les quiero a enseñar una cosa a todos ustedes antes todos los los viernes en la tarde sé que los sábados voy a recibir motocitos para reparar a y lo que yo hago lo que yo hago constantemente constantemente es todos los viernes en la tarde yo corto mi pasto mi césped a lo corto todo hago el lugar alrededor de mi casa inclusive ahí tengo mi el me escuela latinoamericana de motores especiales que está en nacimiento va a ser una institución grande y poderosa aquí no he terminado les quiero mostrar lo que tengo aquí voy a fumigar con veneno para matar el pasto que crece alrededor de de los motores estos unos unos están esperando piezas otros aquí los dejaron y los voy a desarmar quitarles partes buenas y el resto tirarlas a la basura voy a mover mi camioneta voy a terminar esta parte voy a poner a mi hijo al al rubio al yacho al más grande que corte el pasto al güerito que corte el pasto a del campo del soccer ok les le estoy enseñando todo esto con una gran finalidad ah porque no sólo quiero forjar a técnicos en reparación de motores de jardinería quiero que entendamos una cosa en este oficio no es sólo reparar en este oficio tienes que ser diferentes personalidades tienes que ser secretario para llevar a para ordenar partes para llevar la cuenta de cuánto te costó las partes para enseñarle recibos al cliente a tienes que ser un un este un conserje de limpieza porque tienes que estar limpiando constantemente a tienes que ser ingeniero también porque muchas veces a lo que los ingenieros hicieron en la fábrica lo tienes tú que hacer un poco diferente para reparar un motor tienes que ser a persona de de relaciones humanas debes hablar con todo tipo de clientes de personas con enojadas personas con mal o mal carácter personas que desde el momento que vienen a tu taller tienen en la solamente el mecánico ratero me va a robar es un ladrón entonces tienes que romper todos esos hielos todas esas paredes tienes que trabajar y demostrar que tú eres honesto que tú eres sincero que tú eres diferente cuando la gente ve que puedo que la gente ve que puedo depender de ti de tu carácter ellos son tus clientes el resto de su vida y no sólo ellos sino te recomiendan a sus amigos para hacer este tipo de persona debe ser organizada debe de ser limpia como les digo yo ahorita tengo no tengo completamente organizado pero como le digo cada viernes limpio mi mesa pongo la herramienta en las cajas trato de ordenar lo más posible lo más posible que se pueda no está tan mal mi taller si lo comparas con otros talleres acuérdate que la manera de vestir refleja tu sentir la manera de expresarte refleja lo que tienes adentro en tu carácter entonces estas cosas el día de ahora sentí como platicar con ustedes porque estas cosas son bien importantes para que tengas éxito en este oficio y no sólo en este oficio sino en la vida en general bueno voy a terminar este vídeo y el siguiente que voy a empezar a hacer va a ser de válvulas de un motor de cuatro tiempos de cómo identificar si tus válvulas están liqueando bueno este vídeo lo voy a parar aquí me voy a preparar para el siguiente vídeo acuérdate de una cosa que jesucristo te ama y murió por ti en la cruz del calvario ok espera en el siguiente vídeo y mencionaré en el siguiente vídeo a otro contribuyente que tengo voy a mencionar su nombre y de dónde es él buen día bueno y Gracias.